Yo soy la licenciada Tania Sánchez, soy la Secretaría de Arte y Cultura de aquí del CCH en Aucarpan. A mi cargo también está el Departamento de Difusión Cultural. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos en la Secretaría? Nosotros buscamos vincular la parte académica con la parte artística y cultural. Y bueno, dentro de Difusión Cultural lo que hacemos son nuestros maravillosos talleres. Y uno de esos talleres que tuvo iniciativa, Jeremia, a quien en un momento le voy a ceder la palabra, pues fue traer un taller de bordado con perspectiva feminista. Consideramos que también incluir a los chicos, a las chicas, los chiques en este tipo de actividades pues es un cambio de conciencia muy importante. Considero que nosotros estamos en una secretaría y en un área muy vital en la cual podemos generar los procesos reflexivos con los alumnos. Los deseacheros siempre he sido fiel creyente que tiene una gran capacidad de criterio. Entonces, el bordado, una expositora que también vino a nuestro plantel decía más allá de ser una actividad que solo era para que las mujeres se entretuvieran, ¿no? Esperando a sus maridos, diseñando algo para sus hijos. Creo que es una fuente de expresión también muy visual, muy trabajosa también. Y creo que es un medio en el cual se puede habitar las ideas y se puede cambiar la percepción que hay de estos tabús, que hay de estas ideologías. Me llamo Jeremia Uribe y colaboro en la Secretaría de Agricultura de Puerto Ternalcalpan. La dinámica del taller fue bastante interactiva porque, también debo de confesar, fue en un espacio al que denominamos Narnia. Y Narnia oficialmente es el jardín del arte, la cultura y la docencia. Y este es un espacio abierto, es un espacio que tiene árboles, tierra, que también es la guarida de gatos, pájaros. Y es un ambiente bastante agradable, el aire libre, en donde también sale fuera del aula. Y podemos interactuar mucho más a gusto porque ahí podemos comer, podemos quitar todos del cafecito. Y sobre todo estar reflexionando sobre las violencias que nos atraviesan a todas, de distintas maneras, porque al fin del día podemos decir, claro, a mí también me ha pasado esto y qué vamos a hacer, qué prácticas podemos realizar para cuidarnos de la una a la otra. Y me parece que eso Caro lo remarcaba en cada una de las sesiones. Sí, ya sabemos que somos violentadas todos los días, pero hay que pensar cómo vamos a relacionarnos entre nosotras para hacerle frente a eso. Y estar reunidas ahí en esas mesas, en Narnia, pues era un acto, no de resistencia, un acto de lucha a través del compañerismo, a través de la escucha y en este caso a través del World War. Mi nombre es Montserrat Osorio, soy de quinto semestre. Pues me llevo muchas cosas de este taller, fue una experiencia muy bonita. Creo que más que nada el hecho de que nos brindaran un espacio entre mujeres y entre alumnas fue algo fundamental y algo que me llevo y que me dejó la satisfacción muy bonita. Me sorprende ver que en un mes, porque el taller solo duró un mes, todas fluimos y nos dejamos llevar, nos sentimos en confianza desde la primera sesión, nos sentimos identificadas unas con las otras, pudimos empatizar, creo que lo fundamental fue cómo Caro permitió que todo fluyera entre nosotras, que también no solo nos enseñó a bordar, sino que nos enseñó el porqué del bordado, qué trasfondo tiene y creo que eso es algo importante, ¿no? Porque no solo era bordar por bordar. Fue una experiencia incluso bonita, no solamente dentro de la escuela, sino fuera, porque yo se lo compartí a mi mamá y pues obviamente mi mamá teniendo otra perspectiva, de siendo de otra generación, viendo las cosas de otra manera. Creo que incluso a ella le gustó, ¿no? Le llamó la atención porque aunque yo tenía, pues, medio conocía que el bordado era una forma de protesta, no tenía claro cómo había iniciado y cuál era su fin. Y el compartir incluso esto con ella, creo que hizo que nuestro vínculo, pues, hiciera que... No, hizo que el bordado tuviéramos un vínculo diferente entre mi mamá y yo, ¿no? La primera sesión que tuvimos fui a buscar, mi mamá rescató sus cosas porque ella ya falleció hace un tiempo y ahí estaba su aro y su estambre y me robé su aguja y uno de sus aros. Y, pues, creo que incluso el hecho de continuar con esto que ella hacía y sin saber que aunque ella ya, pues, falleció, es algo que compartimos, ¿no? Incluso mi mamá creo que lo sintió y le llevó el hecho de saber que, pues, yo también estoy bordado y que incluso es con una perspectiva diferente. Igual mi abuelita lo hacía con el fin de, pues, distraerse o incluso, pues, no lo sé, ¿no? Con una ideología de género, pues, que siempre se nos ha inculcado que las mujeres tienen que bordar y tejer y eso. Y yo lo estoy haciendo, pues, lo estamos transformando de otra manera y creo que eso es de las cosas que más me dejaron y que más me llevo. Y no es algo temporal, es algo que me llevo, algo que me gustaría compartir con más mujeres, el poder brindar estos espacios porque muy pocas veces se tienen y el hecho de que la escuela no lo brindara y, no sé, estas oportunidades, es algo que me hace muy feliz de pertenecer a la escuela.